La idea es poder estar compartiendo, poder estar disfrutando una noche de folclore. Los números principales son Karen Folclore, que es una chica del norte de la ciudad, que hace, bueno, vienen haciendo con un grupo de, todo un grupo joven, un folclore muy polentoso. Así que bueno, van a estar ellos, va a haber un grupo de Arroyoleyes bailando, va a haber un grupo, bueno, va a estar José, un compañero también que hace folclore, que es solo, como solista. Y después la idea es que quien quiera, es como una peña, si bien están los números principales, es que puedan ir subiéndose, quienes tengan interés, quienes estén como un poco micrófono abierto. Y bueno, compartir acá la noche, compartir una cantina, va a haber cantina, va a haber, bueno, la idea es que si bien va a haber lugar para sentarse, como livingsitos, también que quien quiera traerse su reposera, su sillón para estar, para disfrutar, es entrada libre y gratuita. El ciclo arranca con folclore, va a haber diferentes géneros musicales, el 27 de enero va a haber reggae, después seguimos con algo más tropical, estábamos viendo Simurga, bueno, conmemorando el carnaval, y cerraríamos con rock hasta ahora, pero bueno, las últimas fechas están a confirmar. La idea es poder mostrar diferentes géneros, trabajar con gente de acá de la ciudad, mostrar que sea un escenario, que la Casa del Nogal, que es un centro, un espacio abierto, para que puedan apropiárselo a los músicos y pueda apropiárselo a la gente, para venir a disfrutar de una noche. Bueno, ¿se cuento que está funcionando aquí la Casa del Nogal, en esta zona de la Ruta 1? Bueno, nosotros nos constituimos el año pasado, el 2017, alrededor de marzo, abril, comenzamos a juntarnos y un grupo de vecinos de la zona, de amigos, y decidimos conformar una asociación civil, que ya tiene personería jurídica, y bueno, la idea es que sea un espacio social y cultural, abierto a toda la gente de la zona, para que puedan ir sumándose expresiones artísticas, poder, además de hacer estos ciclos, poder hacer charlas de interés, y también hubo ferias de artesanos, también charlas que tienen que ver con las problemáticas de la zona de la Ruta 1.